Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Jordan. Otero Alcántara se encuentra en un delicado estado de salud. Tuvimos información de que en estos momentos se encuentra muy débil y que apenas tiene fuerza particular palabra, denuncia el MSI. Luis no quiere morir, ni quiere ser un mártir, quiere vivir pero en condiciones de libertad, y por eso somete su cuerpo a esta nueva huelga. La cárcel no es una opción para él, como tampoco lo espera para las decenas de huelguistas que en este minuto se encuentran plantados en contra del régimen. Aparece otro cartel por la libertad de los presos políticos en Muro de Santa Clara. A tres días de que el régimen borrara expresiones de protestas, aparece en el mismo lugar una pintada por la libertad de los presos en la isla. Los adversos de la policía cubana se están quedando sin recursos y sin modo de frenar la lucha cívica y clandestina. Desde que comenzó el año, han aparecido carteles similares escritos en muros y paredes de La Habana y el interior del país. Cubano desmiente declaraciones del gobierno sobre entrega de yogur de soya en La Habana. El yogur de soya no siempre entra a los días señalados y cuando eso ocurre, los niños asisten a la escuela sin desayunar. El cubano señala que cuando esto ocurre, los vecinos denuncian la situación en el puesto de mando del poder popular, pero no han recibido respuestas al asunto y el problema continúa en medio de la profunda crisis de alimentos que sufre la población de la isla. Seguridad del Estado propone a opositor Aymara Nieto salir de Cuba para evitar nueva sentencia. Le dijeron que todo lo tenían preparado para que se fuera del país con toda su familia y que entre esos casos estaba José Daniel Ferrer y otro grupo, confesó su esposo Boris Reñí. Modifican fachada de oficina de Texas en La Habana donde pintaron letreros contra Díaz Canel. Al parecer las autoridades han recurrido a la creación de una superficie rugosa para dificultar los trazos del disenso cada vez más presentes en Cuba.